Es tan grande este amor y que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo un techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado Y no me des más amor, que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y todo mi corazón No, 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 no Demasiado para mí es este amor Ey, qué lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!